Voy sumando muchos gestos a mi vida Recuerdos de partidas y venidas Con el sol en la cara comienzo a caminar Canciones transforman mis pasos Con guitarra me dirijo hacia el ocaso Y el tren de la vida ya está esperando Por vivir No, no tengo esos miedos de ayer Que impedían que el sol volviera a nacer Ya no hay miedo de volver a ver Las cicatrices que gastaron mi viento No estoy a retroceder No, no tengo esos miedos de ayer Que impedían que el sol volviera a nacer Ya no hay miedo de volver a ver Ya no hay miedo de volver a ver Voy sumando muchos gestos a mi vida Recuerdos de partidas y venidas Con el sol en la cara comienzo a caminar Con el sol en la cara comienzo a caminar Con el sol en la cara comienzo a caminar No hay miedo de volver a ver No hay miedo de volver a ver